Bueno, estamos en Medellín, y es 14 de marzo del 2016. ¿Cómo llama tu papá? Luis Alcides Cortés O. ¿Vive? Sí. ¿Tu mamá? Rosalba Vázquez de Cortés. ¿También vive? Sí. ¿Tú? ¿Con quién vives? Con ellos dos. Vivo con mis dos padres. ¿Tiene hermanos? Sí, tengo tres hermanos, hombres. Yo soy la única hija mujer. ¿Y ya están casados? Pues, digamos que antes estuvieron casados, pero hay uno que está como que, pues, muchas inestabilidades. Listo. Divorcio, ¿cierto? ¿Usted entiende? Bueno, ¿qué está dispuesta hoy Gladys a cambiar? Estoy dispuesta a cambiar mis inseguridades, mi baja autoestima, mis miedos, a ver, yo había notado, ansiedad, depresión, celos. ¿Eso sí que es dañino? ¿Y celos por qué? ¿Con quién vives para tener celos? Porque, a ver, yo siempre, siempre que tengo una relación con alguien, precisamente ayer terminé con la persona, digamos, que me sacaron, me sacaron una tarjeta roja. A ver, es que a nadie le ha gustado una mujer con celos. Sí. ¿Qué es una mujer con celos? Alguien que está diciendo las 24 horas, no creo en usted, no confío, cámbiame esa película por una vaqueros. ¿Quién lo llamó? ¿Por qué se demoró? ¿Por qué no vino? ¿Por qué? ¿A quién le va a gustar eso? ¿A nadie? Sí. Entonces, bueno, entonces, como le decía, mis frustraciones, porque, o sea, yo soy, yo terminé estadística, pero digamos que nunca pude como, a ver cómo sería la palabra más adecuada. Mientras la encuentra, ¿con quién fue que terminaste ayer? Eh, con un amor. ¿Con? Él se llama Jordi, Jordi Valleschi. ¿Cómo escribe? ¿Con Y o con J? Con J, Jordi Valleschi. Jordi. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Estuvimos desde el 2012. ¿Tres años? Sí. ¿Cuatro años? ¿Cuatro años? Uh-huh. ¿Y terminó por celos? Sí. Porque él dice que soy muy controladora. Uh-huh. Cosa que él tiene razón, por lo que usted me dijo que celosa. Pues sí, o sea, me explico. Él me dice, nos coge un partido de fútbol y yo, cuando él y yo terminamos, así de, entonces yo verifico. Y yo le digo, pero ¿cómo así? ¿Cuál partido? Si el partido no lo están dando. Entonces me dice, pero ¿no lo puedo ver en diferido o qué? Entonces son cosas como así, entonces él me dice, no confías en mí, tal cosa, esto, aquello y esto. Entonces es como, yo diría, don Aurelio, que la base mía siempre han sido las inseguridades. Uh-huh. Mucha, demasiado, demasiado baja autoestima. Uh-huh. Y, a ver, ¿puedo narrarle como, como, como el principio de las, a ver cómo le digo, de mi vida, pues, por así decirlo? Cuando yo era pequeña, se sabe que todos tenemos una tendencia, una naturaleza. Y, entonces, pues, mi papá solía llegar borracho, con revólver. Y, sí, y, mientras que nosotros estábamos durmiendo, uf, los escándalos, nos tocaba amanecer en casa, vecina. Yo soy la mayor. Don Aurelio, me disculpa. Me disculpa, sí, si hay llanto. Eso es normal, don Aurelio. Claro, cuando no llora es normal que haya llanto. No, yo sé, pero que se desahogue. Claro, eso vino a desahogarse. Bueno, entonces, por ejemplo, mi madre, muchas veces, pues, claro, teníamos que salir huyendo. Y, entonces, más tarde, mi padre llegaba. Nosotros, usted sabe que todo niño reíe, ¿no? Y no podíamos reír. Teníamos que meternos cosas en la boca para, para no dejar de arreglar, soltar la risa. Porque, si no, mi papá no sabía perseguir a, a pegarme. Y, bueno, entonces yo fui creciendo. Cuando yo estaba en primaria, como si fuera poco, mi madre tenía una regla, ¿no? Nunca se me va a olvidar de eso. Y el castigo de ella era pegarnos con la regla a los dos mayores. Porque hay dos mayores y hay dos menores. Don Aurelio, cuando yo veía esa regla, inmediatamente yo me orinaba. Y, como si fuera poco, yo sufrí una alergia y era asmática. Entonces, en el colegio me hacían el asco. No solamente en primaria, sino en la secundaria. Y, un día, me dijeron que, que yo le había pegado la alergia a una niña, sin ser cierto. Porque, pues, el dermatólogo, ¿cierto? Había dicho que yo podía convivir bien con, pues, con los demás. Entonces, las profesoras que tuve, sobre todo en primaria, lo trataban a uno como de, da, pero, pues, en esa época, ¿no? Que uno era un tarado, taco. Y, mi madre, para acabar de ajustar, siempre le daban crédito al otro hermano mío, el que me sigue. Decían que él era muy inteligente y que yo era un taco. Más tarde, yo terminé mi secundaria. Y, posteriormente, pues, quería, ¿cierto? Como todo joven, quería ingresar a la universidad. Dado que, todas las cosas que me decían que yo era tarada, que yo, ¿sí? Yo tenía, yo siempre me he considerado una persona con muy buena creatividad. Tengo mucha imaginación. Soy muy buena para las artes. Alternaba en el colegio con bellas artes, ¿no? Mis dibujos eran preciosos. Bueno, pues, no seguí, pues, ahí. Posteriormente, seguí la universidad. Y, pero, lo hice más como por un desafío, ¿sí? La universidad. Lo hice como por mostrar de que yo sí era capaz, ¿no? Entonces, me puse a hacer una carrera que tuviera mucha matemática. Y así fue como hice estadística. Pero, como le digo, hice algo que yo no sentía. ¿Sí me hago entender? Ajá. Porque lo mío era la danza, las artes en general. Bueno, y un día cualquiera, la tía mía que vivía en el exterior, nos propuso a mi hermano y a mí, pues, recién terminamos el colegio, de que nos llevaría a Estados Unidos, ¿no? Yo no lo quise hacer por temor a dejar a mi mamá en manos de mi padre. Entonces, me quedé, empezaba a buscar y a buscar trabajo, y yo no sé, todo era, me era como adverso. Y, ándalo, y también paralelo a esas situaciones, se fue presentando desde la, desde que hice, estaba terminando secundaria, algo que me molestaba en las noches. Sentía que me ahorcaba, todo esto. Entonces, empecé a hablar con mi mamá, a contarle esto que me estaba pasando. Fui donde los curas me decían que era el corazón, que era esto, aquello. Más tarde, cuando mi mamá fue a los Estados Unidos, pues, pasaron muchos años, siempre era igual, igual, y siempre era como por ahí entre once, dos de la mañana. Y sentía, pues, las cosas. Entonces, una señora, una santera cubana, desde allí, desde Miami, me hizo, pues, cierto, lo que se dice con juros. Y la verdad que sí, pues, tuvo muy, muy buenos efectos. No, no volví, pues, como a sentir ese tipo de cosas. Entonces, pero bajó mucho. Eso hizo que mi energía, no sé, se desnivelara demasiado. Entonces, cuando estaba en la universidad, empezaron, o sea, siempre empecé a experimentar, no sé, yo me imagino que ha de ser por la niñez que tuve. Usted sabe que uno es un cassette, una programación. Y el sistema nervioso empezó de mal en peor. Yo recuerdo, y siempre he creído en todas estas cosas de la hipnosis. Y yo recuerdo, don Aurelio, que yo me paraba en mi habitación, cuando tenía una exposición. El día anterior a una exposición me paraba, imaginaba todo el público, y yo dando la exposición, y evidentemente, pues, tenía éxito. Don Aurelio, esto vamos a empezar entonces, porque hay mucha historia larga ahí para contar. Sí, mucho. Empecemos, don Aurelio. Don Aurelio, toda esta parte de... Y entonces, pero hay una cosa que tengo que decirle, las manos me tiemblan demasiado. Cuando, mire, cuando... Digamos, yo voy a un restaurante, ¿cierto? Un restaurante. Y yo soy como con ese temor. Me parece que todo el mundo me está criticando, que me está mirando, y me empiezan a temblar las manos, y entonces no soy capaz. Y ahora, pues, últimamente, he visto que me está temblando mucho la voz, me tiembla como la cabeza. Ay, me presenté a la embajada. Don Aurelio, y no... O sea, es como... Me bloqueé. Y es como que... Como que sintiera... Mucho pesimismo. Como que sintiera... Como que yo no tengo derecho a nada. Como que yo fuera lo peor. Listo. Ajá. ¿Va a empezar? Ok. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está llorando? Un carro me cogió. ¿Y te mató? Entonces, vamos bien, no te mató. ¿Quedaste tendido en el piso inconsciente? No. Vamos bien, tampoco quedaste inconsciente en el piso. ¿Te fracturó las dos piernas? Tampoco. Ah, vamos bien. Entonces, ¿un carro te golpeó? Ajá. Ah, bueno. A veces a uno lo golpeó una piedra, a veces un carro, a veces una puerta, a veces un cajón. Muchos hemos sido golpeados en la vida. Ajá. ¿Y por qué estás llorando? Porque esto fue muy traumático para mí. Por no poner atención. No, no sabemos quién fue el que no puso atención. Si fue la niña o fue el conductor del auto, o perdió el control del auto. Tantos factores que influyen para eso. Ajá. El hecho es que el carro te golpeó. Eso es todo. Ajá. No busquemos culpables. Ajá. El hecho es que la niña no se murió ahí. El hecho es que a la niña no le fracturaron las dos piernas. Así. El hecho es que a la niña no la llevaron a la policía y la encerraron allá. ¿O sí? No. Ah, tampoco no. Entonces no fue tan grave la cosa. Ajá. 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 ¿Qué más sintió la niña en ese momento? ¿Qué más sintió la niña en ese momento? Pensaba en el sufrimiento que habían tenido otras personas porque pensé que iba a morir ahí. Ajá. Pensaste que ibas a morir y que se iban a poner muy tristes porque morías ahí. Sí. Pero como eso no ocurrió, ya no necesitas ese pensamiento ni ese sufrimiento. Porque es lo que llama un pensamiento y un sufrimiento sin base sólida para la acción. Ajá. Claro está que usted puede conservar esa tristeza, esa rabia o ese dolor seis meses más si quiere. O la otra opción, también muy buena, es esperar cuarenta años al gordo. Ajá. Funciona muy bien. Lo que pasa es que es tan buen empleado, tan bueno para su trabajo, que tiene mucha clientela, mucho turno y tendrías que esperar cuarenta años. Ajá. O la tercera opción, retirar eso de una vez. Ajá. ¿Cuánto tiempo ha guardado eso? Ajá. Desde el año 1997. ¿Cómo le parece? Más de quince años. Guardando basuras. Con razón tiene una etiqueta toda amarilla que yo no alcanzaba casi ni a leer. Lo que dice, este recuerdo consuma así antes de un mes. Y tiene más de quince años. Consuma así antes de un mes. O está más que vencido. Hemos dicho, si uno se come eso, se muere por los hongos. O las bacterias que eso debe tener de lo viejo. O está que, como antigüedad lo puede seguir guardando si quiere. Pero le advierto que esa antigüedad no la compra nadie. Porque los anticuarios compran cosas viejas, pero con la esperanza de que las venden después a mejor precio. Y estoy seguro que ni usted le compraría eso. Conclusión, ni regalado lo recibe en eso. Lo mejor es tirar a la basura. Aurelio, pero es que es muy viejo. Sí, que nos ganamos con eso. Nada. ¿Lo tiramos de nada a la basura? Sí. Tiremos a la basura y no es. A ver, yo retiro eso, yo lo retiro. Fuera. En ese espacio que acaba de quedar libre, coloque algo moderno, algo bonito, agradable. Que uno diga, ¡guau! Qué gusto el que tiene Gladys para las cosas. Puede ser una playa con gaviotas, sol, brisa. Sí. ¿Qué colocaste? Puse un sol muy radiante. Y puedes colocar también un sol muy reciente. Un sol que dé alegría, de risa. Entonces coloca un sol muy radiante y un sol muy reciente. Sí. Entonces ahora con ese sol reciente en tu corazón y en tu mente, vuelve al momento que me estabas narrando. Al momento del accidente. Yo quiero ver qué pasa, qué sucede. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Ya no me veo así, tan... tan triste. No, es que quítele el tan, porque yo estoy viendo que no está triste. Entonces, ¿para qué pones ese tan? El tan está muy bueno para los tambores. Y repetido, tan, 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 tan. Ya no, ya no, ya no me siento mal. Eso sí es bonito. Y hablando de sentar mal, ¿usted sabía que alguien dijo, la mujer cuando mejor se sienta, es cuando se sienta mal? Claro está, que será un pornográfico el que dijo eso. Indudablemente. Bueno, ahora con esa alegría que ya te hace reír, ve profunda a otro momento en que te hayas sentido mal. Gracias. 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 ¿Qué está sucediendo? Es que son tantas cosas que... Que hay mucho para escoger, qué bueno que hay para escoger. Entonces, escoge una que te haya afectado. A ver, yo, yo amo mucho los animales. Y un vecino puso un veneno a un perrito que tuvimos en casa. El perro se lanzó de la terraza y eso para mí fue... traumático. Pero yo ahí... sin que nadie hiciera nada. Ni mi papá, solo lo amarraban pensando que era que... tenía rabia o no sé. Y sentía dolor. Bueno, entonces, vamos a analizar el caso como buenos investigadores. Entonces, hay un hecho irrefutable. El perrito se lanzó de la terraza. ¿Murió al lanzarse? No. No. Entonces, hay otro hecho y el perrito no se mató al lanzarse a la terraza. Tres, el perrito no está bien porque lo estamos viendo mal. Cuatro, el perrito después de eso murió. Sí. Listo, vamos bien. Tenemos ya hechos irrefutables. El perrito murió. Por lo tanto, ya no está sufriendo. Porque ningún perrito cuando muere, está sufriendo. Vamos bien. Ahora más al punto que nos atañe en la acusación. ¿Qué elementos hay para determinar que el vecino lo envenenó? Porque mi padre, si nosotros ignorábamos, y él le había envenenado unos conejitos a ellos. Entonces, tu padre envenenó unos conejitos al vecino. Y el vecino en represalia, conejil, envenenó el perrito. Sí. Perfecto. Entonces, ante el vecino, ya estamos a paz y salvo. Porque el vecino, el dueño de los conejos, amaba a sus conejos. Y el vecino, tu padre en este caso, no tenía por qué envenenar a los conejos. Entonces, perdonamos al vecino que estaba haciendo una retaliación vengativa de un hecho que a él le aconteció con unos conejos. Entonces, perdonemos al vecino. Ahora vamos al punto 6. Los animales, todos, se comunican, por lo general, con telepatía. Por eso una hormiga le puede avisar a las otras que están lejos, donde hay un poquito de azúcar. Y al rato vamos a mirar y lo está lleno de hormigas. ¿Cómo las llamó? Con telepatía. Por eso las palomas pueden viajar grandes distancias y no se pierden. Por eso los perros se dan cuenta cuando tú vas a llegar. En fin. Ahora no se trata de hacer una elocución sobre comunicaciones inalámbricas telepáticas. El hecho es que vamos a intentar la comunicación con tu perro en la dimensión donde se encuentre y el lenguaje universal es la telepatía, los pensamientos. La respuesta llegará a tu mente como si tú misma la estuvieras pensando. Pregúntale mentalmente a tu perro que si está bien. Cosa que se ve y se sabe porque ya no está sufriendo. Pero pregúntaselo. ¿Qué pensaste? Que está bien. Está bien. En paz. Está en paz. Perfecto. Vamos muy bien. Entonces ese dolor lo puedes guardar seis meses más si quieres. Ya dentro de seis meses será un dolor más añejo. Lógico, seis meses más viejo. Pero ¿de qué sirve? De nada. Ábrele, pero es que yo he visto que la botella de vino si la dejan más años dicen los que saben de vino que saben mejor. Si eso puede que sea funcional para el vino. Pero que yo sepa para los dolores no. O la otra opción, esperar, ya usted lo sabe, 40 años al gordo. Y él le retira eso de una. No deja nada. O la tercera, tiramos a la basura de una vez. ¿Lo tiramos? Desde luego. Ahora retiremos ese dolor desde luego y desde ya. Desde donde sea. Así sea desde la azotea. Hagámosle. Fuera, 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 fuera. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, continúa colocando cosas lindas, bonitas, felices, agradables. Fuera, 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 fuera. ¿Qué colocaste? Coloqué un mar en paz y las gaviotas. No sé, pero me encanta el sonido de ellas. Entonces coloca muchas gaviotas, toda una manada. Y ahora con esa manada de gaviotas en tu mente, en tu corazón, ve profunda a otro momento que te afectó. Y ahora con esa manada de gaviotas. ¿Qué está sucediendo? Bueno, somos niños y tendríamos nueve, ocho años quizá. Y es mi padre. Estamos durmiendo. De repente irrumpe y empieza a golpear a mi madre. Como un loco. Sí, es que está demostrado que el licor embrutece. El licor idiotiza. Y el licor enloquece. Y se necesita ser muy tonto para yo pagar mi dinero, dárselo a la fábrica de licores para que me den un líquido que me idiotice, que me embrutezca y que me enloquezca y que dañe mi familia. Imagínese cómo está de loco. Entonces, ¿qué más está haciendo ese loco? Nosotros salimos desfavoridos. Le tiró la sopa a mi madre en la cara. Claro, es que eso hacen los locos. ¿Usted conoce algún loco que haga cosas cuerdas? Nunca. No, ni lo busque que no lo va a encontrar. Inmediatamente mi madre sale con nosotros todos. La casa vecina contigua. La señora nos abre la puerta. Claro. Y amanecemos ahí en las sillas y el ruido era desastroso. Mi padre acababa con todo. Claro. Estaba loco. Yo conozco locos así y locos peores. Terrible. Terrible. Y está demostrado que no todos los locos están en manicomia, que todavía hay muchos sueltos. Demasiado. Hay muchos sueltos. Demasiado. Cicopatía. Pero aprende la lección. Aurelio, ¿cuál lección? Se lo voy a demostrar. Hacer todo lo contrario a lo que ese loco está haciendo. Porque hay dos maneras de enseñar. Con el método negativo o con el método positivo. Le explico los dos. El método negativo es no haga lo que yo estoy haciendo. No imite lo que yo estoy demostrando. No se comporte como yo. No sea toma licor como yo. No se idiotice como yo. No haga el ridículo como yo. No acabe con las cosas de la casa como yo. Todo con el no adelante. No, 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 no. O sea que si tú conviertes eso en todo lo contrario, podrás ser la mujer más feliz del universo. Y la mejor buena persona. Pero eso sí, tienes que hacer todo lo contrario a lo que ese loco está haciendo. El otro método, ¿cuál es? El positivo. Te dan buen ejemplo. Entonces, haga como yo. Compórtese como yo. Actúe como yo. Claro está que en el caso de tu papá, ese no es el método. Es el otro. Nosotros teníamos en la escuela un profesor que era como tu papá. No, de pronto hasta peor. Tan mal nos caía que le pusimos un apodo. Que fue lo único bueno que nos gustó de ese profesor. El apodo que le pusimos. Careculo. Entonces veo que en tu infancia ustedes tuvieron un excelente profesor como el que tuvimos en la escuela. Claro está que no le voy a decir careculo porque se enoja más. Pero se comportaba como un careculo, ¿o no? Sí. Ah, bueno. Entonces, ¿perdonamos a ese careculo? Sí. Perdonar no es estar de acuerdo con él. Perdonar no es llegar y decirle, ¡Ay, papito lindo, Luisito del alma, ya Aurelio me convenció, me voy a santificar perdonándote! Mentirosa, hipócrita, eso no es perdonar. Tampoco es llamarlo y decirle, ¡Ábrale al mensajero que va a llegar que le lleve una torta, un ponqué, un bizcocho que le compré! Eso es mentiras, eso tampoco es perdonar. Vea, papito lindo, le voy a hacer un favor hoy a usted. ¿Y qué favor me vas a hacer? Lo voy a perdonar. No, eso tampoco es un favor que le vas a hacer a él. Es un favor que le vas a hacer a la futura mamá de los hijos de Gladys. Eso es perdonar. Entonces es un favor que me voy a hacer yo, si es un favor que se va a hacer a usted. Y entonces tengo que olvidar lo que ese careculo nos hizo en la niñez. No, no tiene que perdonar, al contrario. Si el hombre olvida los errores del pasado, lo vuelve a cometer en el presente. Eso no es perdonar. Entonces, ¿qué es perdonar? Sacar la rabia, el resentimiento, la impotencia del corazón de la niña. Eso es todo. Entonces, ¿perdonamos? Entonces, perdonemos ese cálculo. No le vaya a decir, oh pues, eso es entrustillo nada más. Perdonémoslo, 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 perdonémoslo. Fuera. Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre, coloca cosas lindas, bonitas, agradables, felices, positivas. Vea, usted me cayó bien. A usted le siento buena energía, buena vibración, buenos sentimientos. Lo va a ser un regalo. Lo más hermoso que usted sepa imaginar. Una foto que me tomaron a mí cuando estaba practicando ballet. Con la zapatilla de punta, la faldita y bailando las suites cascanueses de Tchaikovsky. ¿Qué hermosura de foto? Si quiere la regalo. Y así cada que se quiera reírla, mira. Tiene la regalo. Y si quiere reírse y mira el avión. No es. Pero hay que decir todo. Cuando ya estaba bailando allá esas suites cascanueses con la faldita y me agachaba. Lógico, se me veía el bulto. Pero eso es algo casual. Uno no se ha agachado todas las veces cuando está bailando. En fin, yo le regalo la foto y usted hace lo que quiera con él. Si quiere la manda ampliar. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón, en tu mente. Ve profunda a otro momento que anteriormente te afectó. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón. Y ahora con eso tan lindo en tu corazón. ¿Qué está sucediendo? A veces me confunde tanta... Son tantos sentimientos a veces encontrados. Yo me encuentro en la universidad. Tenía mi primer novio. Yo me disponía a ir para clase. Y como yo lo veo a él, bueno, yo aún era una adolescente e inexperta. Y como siempre he sido tan noble. Y como siempre he sido tan noble. Entonces... Me pregunté... Me pregunté... Me pregunté... Me pregunté que por qué estaba así conmigo. Los nobles preguntan eso. Yo no sabía que los que tenían sangre azul y familiares en la realidad europea preguntaban eso. Pero supongamos que sí. Si usted lo dice, debe tener una razón para eso. Entonces... Contrastaba con una tarde muy bonita. Muy romántico. La tarde está bonita. Pero... Cuando él me dice que no... Que... Él ya no estaba interesado en... En nada de mí. Y es que... ¿Qué le querías ofrecer en interés para él? No, yo lo quería. ¿Lo querías? ¿Tú sabes que hay dos maneras de mirar? La una se llama subjetiva y la otra objetiva. Y Aurelio, ¿cómo es eso? En la una lo miro con los dos ojos y en la otra cierro uno. No. No, no, espere. No se acelere. Bájale un poquito a la intensidad. Le voy a explicar. Y va a ser con un ejemplo. He colocado una caja en el suelo y le he dicho a cuatro personas que me digan cuánto pesa. Mimo Leone, el primero, la alzó, la solivió, dijo Aurelio, en italiano. Pesa seis kilos. Y la volvió a poner en el suelo. Erika la levantó y dijo a Aurelio, no le pongo más de cinco. Y volvió y la puso en el suelo. Calo Hielo Griface la alzó, dijo Aurelio, cuatro kilos y medio, eso le pongo. Y luego llegó Pepa Vijuesca, la alzó, la colocó sobre una báscula que yo tenía ahí cerca. Hijo Aurelio pesa exactamente cinco kilos trescientos cincuenta gramos. Tenemos entonces tres visiones subjetivas y solo una objetiva, la real. Exacto, porque las otras son suposiciones, pareceres, creo, tal vez, posiblemente, quién sabe. Pues bien, yo veo que has mirado a este joven subjetivamente y te parece un príncipe azul y tú crees que eres de la nobleza. Pues bien, vamos a mirarlo ahora objetivamente a ver qué pasa y sacas tus conclusiones. ¿Y cómo lo hacemos objetivamente? Muy fácil. Imagina que está frente a él y que tú tienes visión de rayos X como la de Superman. Comienza a mirarlo, aplica potencia, más, más, más potencia. ¡Ay, ay, para, para, para ahí! Eso que estás observando es el esqueleto. Míralo, doscientos seis huesos, seis kilos de peso en promedio. Ahora, observa el cráneo, más conocido también como la calavera. Observa la cuenca donde estaban los ojos. El hoyito donde estaba la nariz. Ahora, observa esas muelas en la quijada. Y comienza a bajar. Eso que estás viendo allí es el cuello y esas son las vértebras. Eso que hay más abajo son las costillas. Esa tripa larga que estás viendo ahí toda enredada se llama intestino delgado. Y ya está lleno de aguamasa porque hace poco almorzó y está haciendo la digestión. Si estoy equivocado me corrige. Si él lanza eso al suelo, dicen, rápido, rápido, traigan con qué limpiar, que este man se vomitó. O sea que eso que tiene ahí es vómito. Baja más. Sigue bajando. Esa tripa gruesa que estás viendo, metro y medio longitud, dos pulgadas de diámetro es el colon. Pero no entres. Míralo desde afuera. Lo que hay adentro se llama caca, popó o más técnicamente mierda. No entres. Eso huele muy maluco. No, por ahí no te vayas. Eso es el recto y ese orificio es el ano y también huele muy feo. Sal de ahí. Sube. Esa bolsa que estás viendo con ese líquido amarillento es la vejiga. Y ese líquido no es aceite de oliva mexicano. Son orines colombianos. Si estoy equivocado me corrige. Sigue subiendo. Ese par de esponjas que estás viendo que se mueven son los pulmones. Y agradece que no tiene gripa. Porque si no nos hubiéramos quedado pegados en esos mocos. Sube. Esa es la garganta. Sube otro poquito. Esa es la cavidad bucal. No respires porque a veces hay mal aliento o huele a licor. No respires. Sube otro poquito. Esa es la cavidad nasal. Esa cosita que estás viendo ahí como blanquita son mocos. No los toques porque son pegajosos. Con cuidado. Ahora entra por ese orificio. Se llama el canal de eustaquio. Y comunica con el oído interno. Ese es el oído interno. Esa cosita ahí que estás viendo amarillita es cera de oídos. Tampoco la toques porque te puedes quedar pegada ahí. Ahora merma le potencia la visión. Eso que estás observando es el forro de piel que cubre ese esqueleto con todas esas cosas que tiene por dentro. Ahora vamos a hacer una proyección imaginativa al futuro. Avanza 30 años al futuro. Como se arrugó. Increíble que sea el mismo joven que yo veía como un príncipe azul. Pero así es la vida. Así pasan los años. Míralo está hasta encorvado y más chiquito porque es que uno cuando envejece va encogiendo. Ahora sí coloca visión normal. Eso que estás viendo en la ropa o vestido la venden en cualquier tienda. Ahora sí. Acabamos de hacer un recorrido objetivo por este mano. Más técnicamente hombre. Hagamos un balance contable lo que encontramos. Una libra de caca. Si me equivoco en las cuentas me corrige. 15 centímetros cúbicos de orina. 10 kilos de hueso. 6 litros y medio de sangre. 2 gramos de mocos. 1 gramo de cera de oídos. Ahí está tu príncipe azul. Que ya los chinos hoy los hacen rojos, verdes, amarillos, de todos los colores. Justifica que siga sufriendo por él. Entonces me entregue ese dolor a la tristeza y la retiro. Ahora retiremos eso. Me dice ¿cuándo? Tristezas que se van. Bellas tristezas viajeras. Tristezas que se van. Tristezas que se fueran. Ahora sí. ¿Qué quieres colocar en el espacio que acaba de quedar libre? Si quieres le regalo otra foto. No tengo una muy bonita, muy bonita. ¿Cuál? Una que me tomaron en la playa. En Bermudas. Pantalón de baño descalzo, parezco Tarzán. Si quieres la regalo. Y así ya puede ser un álbum. Bueno, ya usted verá qué hace con ella. O si la amplía y la ponen la sal de su casa. Yo la regalo. Ahora con eso que te da alegría porque veo que te ríes. Ve profunda, muy profunda a otro momento que te afectó. No. 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 ¿Ya estás ahí? No. ¿Qué está sucediendo? Yo me siento muy mal Y es un día domingo Siento mucho dolor Entro al baño Y empiezo A derrocar sangre Me asusto muchísimo Es de noche Mi madre no estaba ahí Estaba en Estados Unidos Solamente estaba pues mi padre Y de un hermano mío Pero al igual Ha habido Mucho ¿Cómo decirlo? Mucho distanciamiento Sí Por todas las cosas que han sucedido Pues ni nos hablamos Muchas veces que pues Bueno ¿Has oído hablar de la sangre de Cristo? ¿Sí o no? ¿Has oído hablar de la sangre de Gladys? Sí ¿Sí o no? Yo estoy ahí muy mal Me siento morir Porque desde hacía tres días pues sí tenía esos síntomas Tengo mi mascota ahí Pues la mascotica que tenía en esos días Y Inmediatamente Cojo Me alisto Porque veo que me estoy poniendo muy mal Cojo una sombrilla Y Salgo en medio de un aguacero terrible Yo solo Me voy a la clínica de las Américas Allí me atienden pero Todo es en vano Porque sigo Cuando Regresé Ya en la madrugada Seguí Teniendo los mismos síntomas Y aún peor Entonces ya Había perdido muchísima sangre No, tampoco exagere No exagere Está bien que diga las cosas sin exagerar Usted tiene máximo siete litros de sangre Si siete es muchísimo, dígame Y Y usted no los perdió todos, ¿o sí? No puede perder más de siete porque nadie da más de lo que tiene Perdió dos Dos litros de sangre Listo, le quedan cinco Y Pues Una descuñada mía me Dice que vamos a otra clínica Y Pues vamos a otra clínica Allí me atienden urgentemente Que estaba muy muy mal Y Pues Entonces Me ponen suero Todo lo La presión estaba muy baja Estaba que Si es que la presión tiene que ver es con los fluidos Porque estamos hablando de un sistema hidráulico que es el corazón con todas sus venas arterias Y al haber ya menos sangre pues disminuye la presión Hasta ahí va algo muy normal Sí Y Pues Ya tuve que quedarme en esta clínica dos días Porque pues lo que tenía era un asunto de gastritis Y pues me han hecho una endoscopia Pero fue pues No sé Lo sentí como tan traumático Porque siempre me habían visto como que yo no desfallecía en casa Sí Y esto era como No sé Me sentía como que me vieran tan débil Y no quería A ver Y qué problema es que los vean a uno débil A Jesús lo vieron débil Él cayó varias veces Y si no cae porque está muy débil o no Sí Entonces ¿La paciente se murió? No No, no se murió Entonces ¿Nos alegramos porque no se murió? ¿O nos ponemos tristes porque pensamos que se iba a morir? No Yo alegre Claro Claro, entonces entrégueme la tristeza que no corresponde con la acción consecuente Entrégueme eso y yo lo retiro Guardando cosas viejas Estoy viendo aquí una etiqueta toda amarilla que dice Esta tristeza consumarse antes de un mes Y miro y tiene años Si quiere hablo con un anticuario a ver si es la compra No Entonces la retiramos A la basura con eso A la basura con eso ¿Me dice cuándo? Ya Vámonos 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 Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre ¿Qué quieres colocar? Voy a colocar Girasoles Planta Tréboles Cosas que Irradien vida Vea Entre ese cojín Me hago un selfie Si quiere Si quiere le regalo esa foto para el álbum Si Yo la regalo Pero que coste que por tratarse de usted me desprende esa foto Porque mi mamá la quería mucho Se la mostraba a sus amigas Toda orgullosa Cada que iban a la casa Entonces yo la coloco ahí Y ahora con ese amor que crece más y más Ve profunda a ese momento Que me estaban narrando hace poco Yo quiero ver como lo vivencias ¿Qué está sucediendo? Estoy En una cama pero estoy despertándome Y Estoy Bostezando Y Feliz Más feliz que una lombriz O que una codorniz Lo importante es que está feliz Feliz Entonces disfruta esa felicidad Siéntela En cada bostezo de tu corazón Siéntela por todas partes Y ahora con esa felicidad Que se expande y expande Busca profundo algún otro momento En el que te hayas sentido mal Muchas ¿Puedes? Gracias ¿Qué está sucediendo? Somos pequeños y estamos disfrutando los traídos del niño Jesús yo tengo una muñeca y mi hermano un Volkswagen de pila y mi hermano empieza a desbaratar este carro lo arma a él le dicen que él es muy inteligente que él sí va a ser un niño muy inteligente y yo me quedo no sé rezagada y escribía en las paredes cosas en contra de mi madre porque ella no vamos a poner las cosas en su lugar porque parece según estoy viendo que están muy desordenadas listo él desbarató el carro lo volvió a armar y dicen que es un niño muy inteligente sí ahora miremos qué sucede si la niña desbarata la muñeca la cabeza por un lado los brazos por el otro ¿qué dicen? va a ser una niña terrorista si estoy equivocado me corrige estoy equivocado imagínense imagínense ve en el cuadro la niña destrozando la niña mutilando la niña decapitando la muñeca va a ser terrorista punto dos es imposible que digan hablando de tu muñeca que tienes ahí decapitada qué niño tan inteligente es imposible no lo pueden decir o a usted le gustaría que le dijera niño no, no, ni riesgos punto tres usted no sabe que ese mucho o ese muchacho porque cada uno le dice como quiera por mucho que estudie por mucho que desbarate carros nunca llegará a ser una gran mamá ¿usted lo sabía? póngalo a desbaratar veinte carros llévelo a tres universidades a que haga seminarios que haga diplomados y dígame si él puede llegar a ser una gran mamá nunca nunca en cambio usted sí no nos podemos comparar es que somos distintos o a usted le gustaría llegar a ser un gran mecánico no, no, tampoco entonces si ve la niña tenía las cosas un poquito desordenadas ¿las ordenamos? sí vea, mi abuelo decía un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar un personaje para cada situación y en cada situación su personaje entonces me entrega esa tristeza a la niña de la retiro si es que no corresponde con la acción consecuente según el grado femenino entonces retiremosla dice ¿cuándo? listo ¿cómo es la canción? tristezas que se van bellas tristezas viajeras tristezas que se van tristezas que se fueran ¿ahora qué me voy a colocar en el espacio que acaba de quedar voy a colocar unas cometas eso sí es bonito entonces coloco unas cometas también llamadas papalotes me gusta una belleza por su libertad claro por sus colores colores por lo alto que vuelan como desafiantes y las cometas nos dan una enseñanza que a veces caemos lo importante es volvernos elevar porque cometa que se queda en tierra ya no es cometa listo entonces ahora con ese amor que crees y crees en ese corazón ve profunda a otro momento que te afectó ya estás ahí ¿qué está sucediendo? estoy en el colegio y soy una niña muy reprimida no soy ni me siento como yo quisiera ser vamos a hacer un suponcio imaginativo un supositorio virtual ¿cómo quisiera ser? mi naturaleza es que me gusta dialogar con las personas ser muy sociable amable y ahí cuando estaba en el colegio yo yo era una niña tímida era listo dijiste muy bien doña Rita ya debe estar feliz de saber que tú le entendiste muy bien los tiempos de los verbos era una niña una niña tímida me encerraba mi madre me empacaba la lonchis y me encerraba en los baños a comer allí para que nadie me viera a comer o sea era un poquito egoísta la niña ¿qué más? para que nadie y si le preguntaban por el otro lado a la puerta oiga usted que está comiendo ahí aquí estoy comiendo mierda ¿a qué más va a decir uno comiendo en el baño? sí pero yo lo hacía y coman ustedes muchas si quieren pero no pero yo lo hacía era por por timidez por para que nadie me viera ah no pues para eso se puede encerrar en un salón se puede encerrar a ver dónde más le encerramos un ascensor listo entonces se cerró el baño y van a pensar que diarrea tan grande la que tiene o no y después sale allá masticando y que van a pensar que que estaba masticando yo hubiera pensado lo mismo o usted no hubiera pensado lo mismo si yo salgo del baño con un cepillo con un cepillo de dientes o con un palillo de dientes un mondadientes limpiándome y saboreándome que van a pensar que estaba comiendo diga la verdad mierdita ah vio 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 conclusión usted se equivocó de lugar se le ha ido a comer esa otra parte os he dicho se perdona por haber sido tan boba estúpido claro es que para la bobada no hay pomada Dani si le ocurre ir a la farmacia a decir señor me vende una cajita grande de pomada para la bobada ese señor se tira al suelo se pone la mano de la panza y aguantando eso un poquito la risa le dice al ayudante aquí hay otra loca preguntando que si tenemos pomada para la bobada os he dicho lo mejor para eso el perdón se perdona por haber sido tan boba si perdona por haber sido tan boba ah yo retiro eso yo lo retiro yo lo retiro yo lo retiro fuera ahora no hay espacio que acaba de quedar libre cama a colocar una estrella de mar o de la de arriba de la de arriba entonces coloquemos una estrella de la de arriba también podemos colocar una estrella de cine si le gusta podemos colocar un marilingo un rol podemos colocar una greta garbo podemos colocar una gladis ¿cuál quiere que coloquemos? gladis entonces coloquemos una estrella gladis ¿cómo te sientes con la estrella? uy super super espectacular como toda una estrella entonces con ese amor ese super esa alegría que va creciendo y creciendo regresa a la escuela a ese momento que me estaba narrando hace poco yo quiero ver cómo lo visualizas cómo lo sientes ¿qué está sucediendo que te da risa? salgo del baño pero entonces y hay unas escalitas y voy a un jardín que había allí en el colegio estoy viendo como unas coquitas no sé cómo decirle unos recipientes en los que mi madre solía echarme la lonchis lo veo perfectamente estoy allí sentada en aquellas escalas en el jardín que está ahí junto unas escalas y hay una niña con la cual pues no no tenía mucha empatía la verdad pero veo que me estoy riendo con ella ah qué bueno qué rico y y yo estoy comiendo y nos reímos eso sí es bonito la risa es para reírla o no entonces disfruta esa lonch allí con esa niña disfruta ese jardín y allí se ha unido otro qué bueno que ya estás formando un grupo entonces ahora con ese grupo de amor en tu corazón ve profunda a otro momento que te afectó ya estás ahí a ver el de mi alergia también estoy en el colegio es de mañana llego y una niña empieza a a regar la bomba puede que la alergia que ella tenía yo era quien se la había contagiado entonces todas las niñas en el salón empiezan a a sentirse masqueada yo empiezo a llorar cuando llego a casa le digo a mi madre mi madre va y habla con la psicoorientadora va y pide pues unos exámenes médicos y esto me causa demasiada indignación causa hay doña rita yo que estaba diciendo que usted le enseñó muy bien a esta niña los tiempos de los verbos acordes con la acción me está hablando de algo que ocurrió hace más de 20 años y acaba de utilizar el tiempo presente lo que se habla correspondiente a algo que ya sucedió tiene que ser en pasado causó estuvo fue entonces repita conmigo me causó me causó eso si es bonito si me causó indignación y pero las monjas me dicen que debo perdonar las monjas dicen que perdonar que monja te dijo eso como llama bueno tranquila tranquila que yo me entiendo con ella yo le voy a poner un nombre provisional y después lo cambiamos déjame un momento con esa monja voy a contar de una a tres y cambias uno dos tres cambia sorbete buenas tardes o sortija porque al fin y al cabo yo no le conozco su nombre hermana que fue lo que usted le dijo a la niña que le expresó usted a la niña hermana que fue lo que le dijo que le da risa a la niña que eso no era nada que tenía que perdonar y perdonar que hermana yo sé que ustedes se la pasan dando los golpes de pecho en la capilla y diciendo perdóname señor perdóname señor eso sí lo sé pero una niña inocente como ella que es lo que tiene que perdonar pues perdonar la acción de la otra niña que fue algo que no ah no pero hermana no no ahí estamos parcialmente de acuerdo usted y yo digo parcialmente porque si es cierto el perdón alivia el perdón sana pero usted dijo tiene que perdonar ahí es donde no nos entendemos porque esa decisión la toma voluntariamente la niña ya en un momento yo hablo con ella la visita perdonamos a esa niña por decir tonterías ella está estudiando para bacterióloga bacterióloga no ella ha leído algún libro de contaminación ambiental en los momentos de alergias que libro ha leído de eso esa niña la perdonamos por la ignorancia entonces perdonémosla ahora que colocamos en ese espacio que acaba de quedar libre una carita feliz ah no la mía cuando estaba montando en ese tío vivo o carrusel de caballitos ah yo tenía una carita feliz haciendo así con la mano a la gente que estaba ahí cuando se carruselaba en el circo daba vueltas no una carita feliz increíble ¿le regalas la foto? sí le regalas la foto para el álbum mire que carita la que estoy poniendo a mí la que ese caballito subió y baja y de pantaloncitos cortos porque en el tiempo yo tenía pantaloncitos cortos ¿cómo me veo ahí en el carrusel? espectacular mire que carita parezco un ángel o quiere colocar otra cosa no, está bien no, no, usted tiene muy buen gusto coloque coloquemos esa carita de carrusel ese álbum le va a quedar mejor dicho de exposición sí un álbum digital súper, súper le va a quedar puede repartir copia a sus amigas la que más me gustó fue la del ballet de Cascano ah, no ahí sí quedé espectacular pero más espectacular cuando me agachaba bueno, ya por lo menos cada que quiera reírse mire el álbum entonces ahora con esa risa esa alegría que ya te desborda que se expande por toda la fibra de tu ser busca profunda algo más que te haya hecho sentir mal que se ha hecho ¿qué encontraste? lo que con Jordi con Jordi he dicho que sí que si nunca me quiso ¿se ha dicho que si nunca me quiso? y él me dice ¿a ti? con tono despectivo y él me dice en tono despectivo ¿qué te dijo? que que nunca más nunca más quiero saber nada contigo nunca más quiero saber nada contigo yo le decía que por favor me disculpara le decía que por favor me disculpara él sabe como soy yo él sabe como soy yo consíguete otro consíguete otro que te aguante él tiene toda la razón en lo que está diciendo que lo pero no lo controles que para eso están las cárceles claro Jordi tiene toda la razón en decir eso y tú también lo hubieras dicho me duele muchas ¿quieres cambiar? sí entonces proyecta ese cambio en tu corazón y en tu mente duele duele cuando sea ¿dijiste duele cuando se ama? analizamos ese término ¿amar? sí bien te lo voy a poner bien simple pero bien elemental una niña tenía en una jaula un pajarito calandrio que le regalaron ¿y por qué? porque ella quería tener un pajarito y la jaula era de oro o sea que es un calandrio en una jaula de oro pero un día la niña entendió algo y abrió la puerta de la jaula y el calandrio voló al bosque cercano entonces ahora sí ya podemos entender el ejemplo lo tenía en la jaula porque lo quería sí pero lo liberó porque lo amaba sí es distinto es diferente sí pues bien volvamos al ejemplo del pajarito en la jaula la niña la niña tenía el calandrio como ya te dije y le ponía el plátano le ponía el alpiste el agua todos los días y un día en la escuela llevaron a la niña de paseo al bosque y por primera vez en su vida escuchó a los calandrios cantar en la libertad y entendió que el que ella tenía en la casa en la jaula no estaba cantando era la forma como ese calandrio lloraba el cautiverio a que no te imaginas que fue lo primero que hizo la niña cuando llegó esa tarde a su casa corrió a donde estaba la jaula y la abrió el calandrio estaba todo tímido él no entendía por qué esa puerta estaba abierta poco a poco se acercó allí cuando estaba ya en el borde de la puerta algo en sus genes hizo que él agitara las alas con fuerza primera vez que lo hacía porque en la jaula solo brincaba del palito de arriba al palito del centro al palito del centro al suelo de la jaula pues bien voló al bosque magia ahora varias veces a la semana viene un calandrio se posa en el alar o en el balcón de la alcoba de la niña y le canta ella lo observó bien y descubrió que era el mismo al que ella le dio la libertad pues esa niña destruyó la jaula no quería ver más jaulas pues bien algunas personas convierten el corazón en una jaula y colocan allí a las personas que llaman queridas si queridas las quieren tener en la jaula eso es cierto ahí no se están equivocando yo te invito a que hoy abras esa jaula de tu corazón que se llama celos y por qué se llama celos se los dije se los advertí se los prometí que los iba a encerrar pues se llama celos te invito a que abras esa jaula si se va al bosque cercano y nunca regresa esa jaula no la necesitas no hay por qué tener obligado a alguien que no quiere estar ahí que se siente preso si se va y ahí mismo regresa es porque quiere estar contigo y en ese caso no necesitas jaulas y si no se va para qué la jaula sobra conclusión me entregue esa jaula yo la destruyo sí entrégueme esa jaula entrégueme todos esos celos me dice cuándo ya se los dije se los advertí que hoy se iban fuera ahora que vamos a colocar donde estaban esos celos esa jaula colocamos un bosque una mariposa que abre sus alas entonces coloquemos una mariposa que abre sus alas y se va al bosque se va al bosque y se quedó en el bosque o regresó regresó ah eso sí es bonito se puso en mi dedo eso sí es bonito y cómo te sientes ahora con esa mariposa en tu dedo feliz o sea que ya manejas la mariposa con un solo dedo pero hay una ventaja y es que la mariposa puede volar si tú mueves el dedo muy fuerte o sea que sí tienes cierto control pero no todo ¿te sientes bien así? sí pues bien eso con Jordi no ha terminado todavía tú sabes que una guerra consta de muchas batallas ¿o no? sí estás apenas en las batallas esta fue una fue un combate nada más no ha terminado ¿tú eres lista para seguir combatiendo para seguir batallando? lista muy lista ah que maravilla antes de regresar al campo de combate ¿algo más que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida? quiero tener mucha seguridad de sí misma ah no eso sí es imposible eso sí es imposible le voy a explicar por qué no hay cosas que son inherentes la una a la otra por ejemplo la sombra donde haya una sombra busque que en algún lado hay luz donde haya luz busque que en alguna parte se refleja sombra donde haya un ser humano habrá inseguridad porque a ningún ser humano le dan seguridad de que nace o de que se casa o de que se gana la lotería o de que no se enferma o de que tiene amigos o de que no pierde el empleo a ningún ser humano le garantizan eso ¿qué quiere decir? que la inseguridad es al ser humano como la sombra es a la luz entonces ¿para qué sirve esa inseguridad? para motivarse para luchar para combatir para estudiar para eso es la inseguridad para disfrutar cada que tiene un logro cada que vence un obstáculo cada que resuelve un problema y luego un ejemplo bien sencillo y yo sé que me va a hacer entender supongamos que entro al colegio y el primer día de clases el profesor que es amigo de mi papá me dice Aurelio tranquilo que usted va a ganar el año ya me lo prometió conclusión estudio o me pongo a maquetear oh no ya no entra clase maqueteo el profesor me prometió que va a ganar entonces ¿qué hizo el profesor con eso? al darme esa seguridad me hizo un daño me perjudicó o estoy equivocado bien ah bueno entonces ahora si aceptamos con mucho amor esa inseguridad y la ponemos más bien como motivación para el cambio corre hágale pues ahora campeona busca profundo a ver qué más quieres cambiar hoy o retirar de tu vida creo que he tenido muy baja la autoestima cuando realmente tengo muchos potenciales exacto ¿qué significa? que esa autoestima no es suya ¿quién sabe en qué calle usted se le encontró y la persona que la perdió debe estar pegando avisos para los postres busco baja autoestima que se me perdió doy recompensa a quien la tenga y qué pena que se den cuenta que la tiene toda una campeona ¿la retiramos? sí a ver la retiro ahora sí coloco una bien alta digna de una campeona como tú ¿ya la colocaste? ¿cómo quedó? súper ah no de maravilla espectacular ahora campeona busca ver si hay algo más que quieras cambiar o retirar los miedos creo que lo que le planteaba a los miedos hacía tanta tontería sabiamente lo has dicho miedos mucha tontería sí porque o sea a mí si me miran ¿miraban? mira sí si me miraban al comer ajá yo quería era como esconderme claro y se escondió de hecho en el baño a comer ajá a comer mierdita claro ¿qué más ha sido en el baño? y después asumiendo que sale el baño ya bien llena y va y le dicta una charla a esos muchachos ¿qué les dice? mucha mierda ¿qué más les va a decir si acaba de salir llena del baño? entonces dicen la profesora habla mucha mierda ¿o no? ajá 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 no, no, desechemos todo de una vez ajá fuera, 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 fuera 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 ahora que me voy a colocar en el espacio que quedó libre en ese espacio mmm bueno quiero poner unas rositas entonces coloque unas rositas mmm ¿cómo quedó? hermoso hermoso espectacular ¿hay algo más que quieras cambiarlo o retirar? no quiero estar que me digan a toda hora porque tiemblas vea primero que todo dejemos la exageración ajá ¿por qué? porque a toda hora no le pueden decir eso porque hay que descontar las ocho horas que usted duerme y está inconsciente esas no las podemos contar uno inconsciente dormido le pueden decir hasta misa y ni se da cuenta cuánto están repartiendo comunión sí listo también hay horas a las que no le pueden decir eso porque usted está a solas haciendo algo privado en el baño y usted no entra gente al baño en esa situación o sí desde luego que no entonces también hay que descontar ese tiempo hay que descontar los dominicales porque usted en los dominicales está descansando relajada o no sí entonces mire como si empezamos a descontar y a descontar nos damos cuenta de que a lo sumo algunos minutos ajá entonces ahora sí ¿en qué íbamos? que quiero dejar todas estas cosas que son creaciones de mi mente exacto que en algún momento o por las circunstancias mi mente las creó exacto mire qué bonito las creó las somaticé fui somatizando las somatizó y quiero desechar esto entonces desechamos todo de una vez sí de todo mi corazón de una vez me dice cuándo listo desechos que se van bellos desechos viajeros desechos que se van desechos que se fueron ahora sí que vamos a colocar en el espacio que acaba de quedarte vea lo hace el regalo máximo a ver no es que no le pasa ni por la imaginación a ver ¿cuál pasa? en las pasadas fiestas de España en Sevilla allí en el tablado que hicieron frente al monumento Cristóbal Colón estaban bailando sevillanas y me preguntaron que si yo quería bailar me invitaron y yo dije sí yo quería ver qué se sentía y entonces Pepa Vujuesca me prestó un vestido de lunares blancos y rojos largo que arrastraba hasta el piso a Sun Serrano yo no sé dónde sacó unos tacones y me los puse Alcidia que vive ahí en Sevilla me consiguió una flor y me la puso en el pelo y me hizo una moña Calogero Grifasi y Mimo Leone no sé dónde sacaron unas castañuelas me las prestaron oiga esos españoles me veían bailar y decían que qué tan majo que pareció español qué belleza me hicieron el video así que lo regaló sí lo acepto entonces mire ese video a ver qué es lo que más le gusta el vestido es que fue muy bonito Pepa Bifuesca no sé dónde lo sacó arrastra en el piso cuando yo voleo así dando vueltas espectacular entonces ahora sí disfruta ese video cada que quiera se ríe se lo muestra a sus amigas le preguntan que quién es ese y dice que un amigo suyo listo ahora sí busca profunda a ver qué más quieres cambiar o retirar he ido creando mi mente es una cosa muy creativa eso es lo que nos diferencia a la estatua de mármol que hay en Italia somos seres humanos entonces qué rico que tengas una mente creativa imaginativa eso es lo que nos diferencia de esas piedras que hay en Italia creando cosas enfermedades y las he traído o sea que se las creyó sí retiramos todo eso sí retiramos todo eso no dice cuándo listo ¿cómo es la canción? enfermedades que se van enfermedades que se van enfermedades que se van que se fueron que vamos a colocar en el espacio que quedó libre un manantial de agua cristalina entonces coloco un manantial de agua cristalina ¿cómo te sientes en el manantial? súper escucho el sonido claro mire qué diferencia con respecto a la basura que tenía antes veo casi como este caño cristal ¿no? ajá algo así lo estoy visualizando ah qué bonito de colores ¿algo más o consideras que estás lista ya para regresar y disfrutar desde hoy esa nueva actitud positiva de vida? creo que estoy a otro nivel claro en el nivel que sí es el tuyo el que te corresponde es como una frecuencia radial ¿no? ajá a veces no 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 está uno en sintonía ajá no está en sintonía sí con lo que realmente soy perfecto ajá infinidad de cosas por dar ajá pero mis miedos mis eso es suyo ¿estás segura? no porque el cerebro se lo cree si usted le dice son míos el cerebro le protege a usted su propiedad porque usted está diciendo que eso es suyo no no cambiamos ese miedo al bien por los sí esos miedos exacto muy bien esos miedos esos miedos tengo que cambiar en los todos esas porquerías de miedo no tampoco es para que lo insulte que mucho tiempo la acompañaron no tiene que ser agradecido que Marvien me bloquearon Aaron ay doña Rita Aaron me habían bloqueado ajá me bloquearon ajá digamos como una bombilla cuando está sucia ajá que no le sale el brillo ajá no se le puede ver el brillo perfecto ajá entonces pues más o menos es algo como análogo a lo que estamos haciendo ajá y ya quedó limpia la bombilla observala bien pues yo creo que esa bombilla ya se ve como muy limpia claro yo también la estoy viendo brillante reluciente ajá ajá entonces ¿lista para comenzar a bombillar desde hoy? ajá ajá desde luego que sí entonces ubícate en esa red eléctrica en esa subestación y recibe como bombilla toda esa energía toda esa vitalidad y prepárate que vamos a regresar ajá vas a regresar inmensamente feliz poderosamente alegre voy a contar desde uno hasta cinco uno te sientes ligera te sientes liviana como una pluma viajera dos sigue regresando te sientes llena de amor te sientes llena de paz llena de mariposas tres continúa regresando te sientes positiva radiante amorosa cariñosa tierna paciente tolerante cuatro va a regresar la mujer más feliz del país más feliz que una lombriz o que una codorniz porque usted depende de lo que quiera preparada vas a regresar sin ningún dolor sin ningún cansancio y muy contenta y cada día vas a estar más contenta más feliz preparada cinco despierta ¿cómo te sientes? muy bien ¿más feliz que qué? que una lombriz bueno le hacemos la pregunta que le hacemos a todas las lombrices a todas las lombrices les preguntamos que si permiten compartir la experiencia desde luego que sí vale entonces voy a dar mis datos mientras usted se relaja si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal pues es sencillo suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice suscribirme y luego en el botón que dice suscrito y tiene una campanita si lo haces de antemano te doy gracias por tu apoyo te doy gracias y 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 te doy gracias Gracias.